Dime solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés No vous voulez vous coucher, mon amour, dites-moi C'est moi qui apprévo pour dire demain Il faut tu bien, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Me vuelve loco, es la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que decir adiós Loco, 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 loco Adiós, te tengo que decir adiós Estoy volviendo rato, 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 rato por tu amor Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós